Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana, Leidiana Gómez, acompañada de Baby Neer. Esto es Get Ready With Me. Voy a fijar todo el skin care con este fijador de maquillaje de Kylie. Luego voy a aplicar aire con este abaniquito. Se me ve un velo transparente, pero como blancuzco es el protector. Y voy a usar esta base Fit Me 310 en todo mi rostro con una esponja previamente hidratada para que no la absorba. Y voy a difuminar todo mi rostro para crear un lienzo plano, sin ninguna línea marcada ni, ya usted sabe, las manchitas. Con este corrector de Studio Look Sison, voy a corregir mis ojeras y a usarlo como prebase de sombra. No estoy respetando mis cejas porque quiero hacerlas un poco más opacas. Así cuando yo coloque el producto para las cejas se van a ver un poquito más doradita y más parecido al color que llevo ahora mismo en mi pelo. Voy a sellar con este, es de colorina J05 y lo voy a hacer de forma abundante. Trae su borla sin barrer para no arrastrar nada de lo que coloqué previamente. Y luego voy a dar contorno y dimensión con esta paleta de L.A. Grylls. Se llama Gland. Y lo voy a hacer en las partes más altas de mi frente, en las partes más profundas de mis mejillas, en la parte inferior de mi mandíbula para opacar un poquito la papada y mejorar esta área de aquí. También a los lados de la nariz voy a hacer dos líneas diagonales empatándola con la comisura de las cejas y en la puntita para hacerla ver más respingada, sin empatarla en el centro porque esto va a hacer que nosotros nos veamos como con una cirugía estética sin cirugía. Luego voy a colocar el rubor más intenso dentro de la misma paleta en la parte alta de mis pómulos y los voy a conectar con mi 100 en el área que agregué contorno. Esto va a hacer como que se vea como que estoy ruborizada de forma natural. Coloco un poquitito en la punta de la nariz y luego aplico de nuevo fijador de maquillaje del Heidi Beauty y aplico aire con este abaniquito. Luego de esto voy a dar iluminación con este de Klein Color. Huele riquísimo y es color durazno, pero le sale un destello dorado que va muy bien con mi tono de piel. En las partes más altas de mis pómulos, debajo de mis cejas y en las puntas de la nariz, ah, en una sola punta de la nariz porque solo tengo una nariz, también voy a colocar este lápiz de, me parece a mí, que es un color marrón intenso llegando al ladrillo, pero como las cejas tienen producto, se va a ver un poquito dorado cobrizo y se va a asemejar más al tono de mi pelo porque si lo coloco un color muy intenso, mi expresión se va a ver muy fuerte. Lo que hago es que hago mis cejas más rectas, mejoro la comisura y la colita y las igualo porque no se parecen en nada una a la otra. Quito las huellas de mis párpados porque ya tengo un corrector ahí y voy a usar esta paleta. Voy a coger con la yema de mis dedos un color rosa seca que tiene mucho brillo, como un metálico y estos tonos se impregnan mucho mejor en el párpado húmedo, pero con la yemita de los dedos porque el calorcito hace que impregne más color. Hago eso en ambos ojos y ahora con un pincel de difuminado voy a tomar un tono café claro, medio y lo voy a llevar por donde se hace el pliegue, por encima de donde se hace el pliegue para elevar mi párpado y en la línea diagonal en dirección a mis cejas. Luego voy a sellar la parte inferior de mis cejas para que se vean mejor terminadas con un color blanco hueso que está dentro de la misma paleta, en la misma página porque es como un libro esta paleta y voy a delinear la parte inferior con un tono azul intenso llegando a lila. Aquí en la cámara se ve como un color lila pero en la personalmente se ve azul intenso como un azul rey. Coloco una línea pequeñita, después si necesitamos trabajarlo más lo trabajamos. Los colores que tienen su tono rojo molestan un poquito en los ojos. También voy a colocar un rosado con color bebé con mucho brillo. En mi lagrimal voy a delinear con este de level, es un plumón húmedo muy satinado y voy a elevar la línea de mi, bueno de mi delineado inferior pero sin tocarlo para arriba, casi en dirección de las cejas sin llegar a él. Empato con la comisura, me movió el escritorio y sentí que perdí el equilibrio así que tengo que corregir. Seguimos en breve. Ahora sí, voy a empatar con la comisura de mis pestañas superiores y ya desde ahí lo que voy a quitar es el aspecto polvoriento que tienen las pestañitas superiores. Voy a prolongar por el lado de adentro la línea de mi lagrimal para que el ojo se vea más foxy y termino de empatar por fuera el centro del párpado superior. Esto mismo en ambos ojos. Hay que gesticular y eso después que uno marca la línea porque somos jovencita y esas líneas se ven. Voy a difuminar un poquito más el tono para que se proyecte más y se vea armonioso mi maquillaje con el vestuario. No es necesario que el vestuario y el maquillaje combinen pero a mí me gusta muchas veces combinar para que se vea armonía. Voy a usar esa máscara de pestaña de Sky a prueba de agua. Voy a dar varias manos porque hoy sí no voy a usar ni un chinchín de pestañita y voy a colocar en la parte superior y en la parte inferior, o sea en las pestañas superiores y las inferiores. Esto le va a dar un mejor acabado, va a eliminar el polvito de las sombras y nos va a hacer ver más despiertas. Miren cómo se ven. Ahora voy a colocar este labial Pop Love de Avon. Me parece que pertenece a la misma compañía de Saison. Es satinado, un color durazno y va muy a juego con lo demás. Me peino mi pelito con este cepillo que tiene un amortiguador. Hago una línea lateral que es lo que más me gusta porque el tubi favorece esto con mi greñita de ahí adelante que están creciendo después del parto de Baby Neal. El pelo está laseado, me pasé una plancha y lo sellé con aceites y miren qué chulo queda mi look. Si te gusta mi contenido regálame un like, comenta, comparte, suscríbete. Ahora mismo te muestro el outfit. Este es un vestido estampado con bocillos laterales que usé mucho durante mi embarazo. Coloqué una correa de color durazno de otro vestido y unos aretes a juego, un calzado bastante intenso y una cartera que tengo aquí color durazno más suavecito. Bendiciones y hasta luego. Regálame un like. Bye. Gracias.